El derecho administrativo es todo aquello que compete a la aplicación dentro de la administración pública de las reglas y normas, de las leyes, decretos, normas y reglamentaciones que existen en cuanto al derecho específico. Bueno, el derecho administrativo, como dice un gran maestro que es el doctor Hutchinson, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, el derecho administrativo lo aplicamos todos y todos los días. Desde el momento mismo que cruzamos una calle estamos aplicando derecho administrativo. Desde el momento que cruzamos un semáforo estamos aplicando derecho administrativo. Desde el momento que vamos a un organismo determinado y presentamos una nota solicitando cordón cuneta o solicitando todo lo que tiene que ver con la municipalidad, el estado provincial, el estado nacional, estamos aplicando derecho administrativo. Cuando hacemos un trámite en migraciones es derecho administrativo. En esta jornada que se va a realizar el viernes, participan abogados que desempeñan en organismos oficiales, ¿no es cierto? Exactamente. En esta oportunidad, este es el segundo evento que está haciendo la asociación. La asociación en realidad es muy nueva, se creó este año recién. Pero desde que comenzamos a trabajar, en febrero ya este sería prácticamente el tercer evento. En el primer evento le invitamos al doctor Rey Vázquez, que es el presidente superior tribunal de la provincia de Corrientes, decano de la Universidad de Derecho, de la Universidad Nacional y un profesor también en Derecho Administrativo, con el cual hicimos las actividades inaugurales. Posteriormente hicimos un pequeño curso a estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste sobre un tema específico que es la administración pública específica. Y ahora este es el evento más grande, que son los paradigmas del derecho administrativo, en el cual con nueve expositores vamos a desglosar puntos específicos y de interés. El derecho administrativo es un derecho muy dinámico, va cambiando permanentemente y esto lo estamos tratando de replicar en esta jornada. Paradigmas de Derecho Administrativo, ¿cuál podría ser un paradigma en el Derecho Administrativo? Como ciudadanos nos suena algo muy lejano a nosotros, ¿no? Un paradigma significa algo que todo el común de la gente da como algo absolutamente que es así. Es algo firme, es algo pétreo, es algo que ya es así, es una verdad. Pero en el Derecho no todo es verdad ni todo es mentira. Y va cambiando permanentemente. Le voy a dar un ejemplo. En este momento se toma como un paradigma o como una discusión la cuestión de las fotomultas. Entonces, si se pasa la fotomulta es una multa. Sin embargo, eso todavía podemos tomar como un paradigma que si bien no se ha establecido por completo, todavía se está discutiendo la constitucionalidad del mismo. Hay un sector grande, la Administración Pública Provincial, que sostiene que sí son fotomultas y que están totalmente amparadas. Hay otro sector que dice que no, que no es, no, esto no es así. Esto es un tema muy en boga, muy en discusión actual. Eso sería un paradigma. O sea que acá también existe aquel dicho que la mitad de la biblioteca está a favor y la mitad en contra. Exactamente. Lo que pasa es que con un paradigma, posteriormente, esto, como le digo, está evolucionando, se va a llegar a un punto en que se va a decir, no, esto es y va a ser así. Nosotros estamos justo en la evolución de este paradigma. Pero en un momento se va a tomar por sentado uno de esos principios y se va a decir, bueno, esto va a ser así. Y es así. Este tema que usted menciona de las fotomultas, del control en las rutas, el año pasado la provincia de Misiones aprobó una ley que regula todo esto. ¿Y esto no le dio un marco jurídico, por lo menos dentro de la provincia? Si se está discutiendo en realidad el marco jurídico dentro de la provincia, no asegura que sea el marco jurídico dentro del país, tampoco dentro del derecho administrativo en su totalidad. Nosotros vamos a contar con la participación de la jueza de falta, el cual a lo mejor nos aclara un poquito más esta cuestión. Porque también crearon un organismo de control vial. Eso está creado hace mucho. Del gobierno provincial. Sí, eso está creado hace mucho. Con la doctora Carvalho, Malén Carvalho. Hace bastante, ya hace... No, no, pero yo digo en el ámbito provincial, porque ella representaba a un ámbito nacional. Cuando se creó esta ley de control de rutas y de los radares y todo esto, también se creó en el ámbito del Ministerio de Gobierno un ente de contralor. Que también hay abogados ahí que son los... Bueno, me permito disentir, porque yo estuve, estaba en ese momento integrando el gabinete del ministro y participé en todo lo que era esa gestión, ese acercamiento de estas nuevas herramientas en cuanto al control vial. Y fue más bien una tarea en conjunto, por eso le estoy diciendo. Si bien cierta parte, cierta parte sí venía de nación, cierta parte en la aplicación de la ley de vial nacional, vamos a decir, pero otra parte gran fue el componente provincial. De cualquier manera, en realidad nosotros no vamos a estar en un punto específico de la seguridad vial. Yo le di como ejemplo de lo que es un paradigma. O sea, usted va a decir todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo. Con el derecho administrativo. Yo no le estoy hablando de un punto específico ni ese. Ese fue un ejemplo únicamente que le di, no otro. Tenemos varios disertantes en el derecho administrativo. No vamos a responder en realidad a ningún área absoluta y completa. No venimos a hacer propaganda nosotros de las actividades de la oranía. Esto es diferente. O sea, va a estar la doctora Virginia Soto, que va a hablar de ciertas aplicaciones desde el registro de las personas, reglamentaciones nuevas. Nosotros en realidad lo que más queremos explicar, algo que no siempre se explica, ni siquiera en las facultades, es qué es el derecho administrativo procedentalmente. O sea, en cuanto al procedimiento, cada organismo tiene otra vez una reglamentación. A pesar de que hay una ley y un decreto reglamentario, a veces tiene una reglamentación. Esa reglamentación es específica con relación a determinados temas específicos y tiene que ser así. Una ley no puede abarcar absolutamente todo. Entonces, en esa reglamentación se nos dispersan los conocimientos en general. Uno va, le doy un caso, uno va a Liproda y tiene que gestionar el tema de una casa. Eso es derecho administrativo. Ahora, queremos conocer bien cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, cómo tenemos que presentar, dónde, por qué, cómo tenemos que controlar el avance de esto. Bueno, eso es derecho administrativo. Por eso, nosotros hemos, se han seleccionado nueve expositores, como decía la doctora Regina Soto, el doctor Héctor Franco, el decano de la Universidad de la Cuenca del Plata, etcétera, en el cual, en cada campo de interés de cada uno de estos estudiosos, porque esto ya pasa a la función. El que va a esta jornada no vaya a escuchar la función del registro de las personas. Vaya a escuchar un procedimiento aplicable a determinada situación específica. Y que esa situación específica rompe un poquito con los esquemas de cómo se hacía antes. Una cosa es cómo se hacía antes y ahora es cómo se está haciendo ahora y a lo mejor cómo vamos a hacer después. Muy bien, entonces, el 2 de agosto, en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Posadas. Exactamente, exactamente. Hemos tenido una buena acogida de parte de la Municipalidad de Posadas, porque, bueno, estábamos necesitando un lugar con determinadas condiciones en cuanto a cantidad, a sonido, etcétera, etcétera. Y la Municipalidad de Posadas, que gentilmente nos ha cedido el espacio, y, bueno, estamos haciendo esta actividad el viernes, el viernes 2, o sea, sería esta actividad.